Hola a todos vosotros, a todos los niños y las niñas. Hoy vamos a jugar juntos. Si quieres, puede jugar también tu mamá, tu papá o otra persona mayor. Pero el protagonista vas a ser tú. Para empezar, te puedes sentar o tumbar y ponte muy, muy, muy cómodo. Procura no moverte mucho, sobre todo si estás con una persona mayor, porque los mayores se desconcentran enseguida. Ya estás bien cómodo. Ahora cierras los ojos y respiras profundo. Imagina una luz blanca que desde tu cabeza va bajando hasta los pies. Siente esta luz blanca, cómo está dentro de ti, cómo te iluminas por dentro y te vas relajando y te sientes muy, muy bien. Estás muy a gusto. Estás ya completamente relajado, muy, muy a gusto y dispuesto a empezar este juego. Voy a contar del 1 al 3 y cuando llegue al 3 vas a imaginar que estás en el sitio que más te guste de todo el mundo, en tu lugar preferido. Y en ese lugar preferido va a estar tu ángel dándote la bienvenida. 1, 2, te estás acercando a tu lugar preferido. 3, ya estás allí. Piensa dónde te encuentras. Observa los colores que ves. cómo es ese sitio, cómo es el suelo, la luz que hay, cómo huele allí. Te encuentras muy a gusto porque estás en tu lugar preferido de todo el mundo. Y te das cuenta ahora que tu ángel, que siempre te ayuda, está al lado tuyo. Obsérvale. Si ya le conoces, salúdale. Y si no le conoces, le puedes preguntar cómo se llama. Y escuchas la respuesta. Le puedes preguntar si tiene algo que decirte. O si tú le tienes algo que decir a él, se lo puedes decir ahora. Ahora. Tu ángel te quiere muchísimo. También le puedes pedir que te dé un abrazo. Y así sientes todo, todo ese amor que te tiene. A que te encuentras muy, muy a gusto con tu ángel. Él te hace sentirte bien, sentirte relajado, muy contento. Y te va a ayudar también, además, en este juego. Ahora los dos juntos, vais a imaginar que delante tuyo hay una persona. Piensa en una persona a la que quieras mucho. Y la ves delante tuyo. Y te vas a dar cuenta que alrededor de esa persona hay una luz. Como si fuera una olita de luz. Fíjate de qué color es la luz de esta persona a la que quieres tanto. Mira qué color tiene. Puede ser blanco, azul, rojo, de cualquier color. Mira si es un color clarito o un color oscuro. ¿Qué sensación te produce ese color? ¿Es un color que te gusta? Y ahora. Al lado de esta persona vas a ver a otra persona. ¿Alguien a quien tú también quieras mucho? Mira cómo está delante tuyo. Tú ya sabes cómo es. Y ahora le puedes ver perfectamente. Y ves que esta persona también tiene una luz alrededor. Es como si cada persona estuviera metido dentro de un globo de luz. ¿De qué color es la luz de esta otra persona? Fíjate en su color. Igual tiene un color o igual tiene varios. Y tú puedes comparar la luz de las dos personas. Si son del mismo color. O si son de diferente color. Es muy divertido ver la luz que tiene la gente. Y tú puedes verlo perfectamente. Porque además tu ángel te ayuda. Si en algún momento no lo puedes ver con claridad. Pídele ayuda. Y verás cómo él te ayuda. Y lo ves muy muy clarito. Y ahora vamos a ir viendo cómo puede cambiar la luz de estas personas. Su globito de luz que tienen alrededor. Piensa o te imaginas que están muy muy contentas y que te están diciendo cuánto te quieren o están haciendo cosas que les gustan mucho. Cuando están así de contentas ¿qué pasa con su luz? Sigue del mismo color. Cambia. ¿Es más clarita o más oscura? ¿Tú qué crees? ¿Qué te parece? Cambia igual la luz de las dos personas o en alguno o en alguno cambia más que en otro. Y ahora cambiamos. Ahora en vez de estar contentas están enfadados. Los dos se han enfadado. ¿Y qué pasa en su luz cuando se enfadan? Sigue igual. Cambia de color. ¿O es el mismo color pero más claro o más oscuro? Obsérvalo muy atento. Mira cómo están muy muy enfadados. ¿Y qué pasa en su luz? Tú estás muy seguro aunque estén enfadados porque tú estás con tu ángel. No están enfadados contigo. Y ahora les vas a ver que están haciendo un trabajo muy 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 importante. Un trabajo importantísimo. Y tienen que estar muy concentrados. Muy atentos para que les salga todo bien. Y cuando están así en su trabajo tan concentrados ¿qué pasa con su luz? Y ahora imagínate que están haciendo otra cosa. Lo que tú quieras. Piensa en lo que tú quieras. Puede ser contentos, tristes, trabajando, jugando, como tú quieras. Y cuando están haciendo esa cosa ¿cómo está la luz? ¿Ves qué divertido es ver la luz de las personas? ¿Y qué facilito la puedes ver tú? Pues ahora que ya has aprendido a hacerlo te despides de ellos y ya no les ves y te quedas solito con tu ángel y delante tuyo ahora vas a ver un espejo. Un espejo grandote, 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 grandote. Y tú te puedes ver en ese espejo. Pues puedes observar tu luz. ¿De qué color es tu luz? ¿Ves la luz que tienes alrededor? Te parece muy brillante, muy grande. Te gusta su color. Y vamos a jugar un poquito a cambiarla. Piensa cuando estás con una persona a la que quieres mucho, 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 mucho. Y te sigues mirando al espejo y dices ¿cuándo estás con esa persona? ¿Cuándo la dices que te la quieres? ¿Cómo es tu luz? Cuando estás ayudando a alguien, estás haciendo algo bonito. ¿Cómo es tu luz entonces? Y alguna vez que te enfadas piensa que estás enfadado. ¿Por qué te ha pasado algo que no te ha gustado y estás enfadado? ¿Qué pasa con tu luz? ¿Y cuándo estás aprendiendo? ¿Cuándo estás aprendiendo cosas nuevas en el cole, si es que vas al cole? ¿O estás aprendiendo los números o las letras? Piensa que estás aprendiendo algo nuevo, algo muy importante. ¿De qué color es tu luz? Y ahora vas a poner tu luz de color rosa. Imagínate que tu luz es de color rosa, 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 de un rosa precioso. ¿Qué tal estás con la luz de color rosa? ¿Te sientes bien? ¿Estás contento? ¿Y si la pones morada? ¿Cómo se siente la luz morada? ¿Y la verde? Cambia a la verde. Y al color que tú quieras. Pon la luz en el color que tú quieras. Va que es divertido saber cómo cambia. Ahora ponla en el color que mejor te haga sentir que tú estés más contento o ponte contento y la luz se pone sola en ese color. ¿Has visto qué divertido? Muy bien. Pues ahora dale un abrazo todo y gordote gordote a tu ángel y te despides de él. Dile lo que quieras antes de despedirte. ves cuánto te quiere y cuánto te ayuda. Ahora te despides de él pero él te va a seguir ayudando y estar contigo y tú le puedes ver siempre que quieras. y te concentras un poco en la respiración sientes como el aire entra por tu nariz y empiezas a escuchar los ruidos que hay en la habitación donde estás y te acuerdas dónde estabas y con quién estabas y abres los ojos te lo has pasado bien jugando a este juego lo puedes repetir siempre siempre que tú quieras pues damos las gracias a tu ángel a todos los ángeles de los demás niños y de los mayores a las personas que has visto y con las que has estado y les damos un beso fuerte fuerte a todas ellas y otro beso gordo 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 para ti un besote fuerte namasté ah a a a a a a a a a